DJ Jaime Huerta Ja-Jaime Huerta Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos La reina de la noche, salina pa' del tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Y le queda bien con lo que se pone, no es que la dome Muchas la envidian, pero en la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela no un papel del equilibrio, la veo y vibro Ay, si me tumbe la regla el motor y la calibre Es un problema, siempre causé en mi piel la otra nena Ella tranquila, serena No hay detenerlo que estamos ya en el libro Malo, malo, pero malo Quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti A mí eso es malo A mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de rayar, donde ponerte he sido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de bailar en mi carro, que su cartera se quedó A propósito Siempre pon una excusa pa' vuérmeme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo DJ Jaime Huerta Ja-Ja-Ja-Jaime Huerta Ja-Ja-Jaime Huerta No, 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 no